aforismos 2 julio ferrá octavo sobre cultura 101 la cultura de un individuo así como el de una sociedad se basa en las premisas de experiencia meditación y expresión 102 la cultura la hacemos todos todos los días en todos los lugares 103 la cultura es un techo sostenido por tres pilares la ciencia la moral y el arte 104 como la piedra cuando es lanzada regresa al suelo así el esfuerzo irremediablemente llega al éxito 105 ser pobre o ser rico es irrelevante para quien quiere ser bueno 106 que hunde al humano en la barbarie a mi ver la falta de sensatez la ambición desmedida y sobre todo la falta de bondad 107 no presumas lo que tienes y mucho menos lo que no tienes eso te evitará grandes problemas 108 muchos son los que presumen pero pocos son los que saben 109 si hay amor todo sobra y nada falta si no hay amor nada sobra y todo falta 110 hay quienes suplen sus carencias con objetos esto a la larga produce un vacío externo que sólo se llena con la conciencia interna 111 si la pregunta es para qué se es feliz la respuesta es para disfrutar en los otros a nosotros mismos esto es regocijarse en el espejo de las personas nuestro propio reflejo 112 individualmente somos animales colectivamente somos humanos y socialmente somos personalidades 113 lo más común es que un individuo busque una pareja que una pareja busque formar una familia que una familia intenta integrarse a la sociedad que la sociedad intente regir al individuo y todo comienza de nuevo 114 a veces la ignorancia nos hace cometer imprudencias que sólo el amor puede resarcir 115 pareciera que la humanidad de hoy estuviera hecha de huesos de metal músculos de plástico y cerebro de piedra 116 hay inventos tan maravillosos tan llenos de magia que ayudan a la prosperidad de la humanidad lástima que se utilizan para engañar y fomentar la ignorancia en la sociedad 117 todo individuo tiene cultura sólo hay que saber entenderla 118 es mejor ser crucificado por hacer el bien que ser ahorcado por hacer el mal 119 si te incomoda mucho la corona de espinas frotate la cabeza contra la cruz para que desgarre más así la sangre que brote te calmará la picazón noveno sobre el arte 120 estrictamente en arte no existe creación sólo existe recreación 121 la recreación es un atributo del hombre la creación es exclusiva de la naturaleza 122 toda recreación humana es una obra de arte una obra maestra del arte pareciese ser sobrehumana 123 el arte educa y fortalece al cuerpo refina y sensibiliza al intelecto en alteza y glorifica al espíritu 124 el arte es como un frondoso árbol donde sus múltiples ramas y hojas son el reflejo de la creación 125 son muchas las personas que derrochan retórica en beneficio de la comunidad quedando sólo en discursos sin acción en desprestigio del verbo 126 el arte es el reflejo de lo sano o enfermiza que esté la condición humana 127 las artes aplicadas son efímeras y de consumo las bellas artes son provisionales y de servicio las artes liberales son atemporales e utilitarias 128 cada generación llama a sus padres viejos y a sus hijos modernos 129 me ofendo a mí mismo si dejo de aprender si dejo de evolucionar si dejo de intentar ser mejor cada día 130 el arte como proceso creativo radica principal y exclusivamente en el regocijo de la experiencia metafísica de la psique dentro de la mente física para después salir hacia un papel una tela o un muro estos elementos son sólo soportes para poder exteriorizar una idea desgraciadamente ha habido tristes rencillas entre los involucrados en las artes donde se intenta obtener la atención ganar fama o fortuna y eso ha provocado que se cometan toda clase de malversaciones del arte mismo 131 considero que toda actividad es como un río que para poder desembocar en un gran delta que llegue al mar primero debe haber sido formado por múltiples riachuelos que estos a su vez son formados por las múltiples gotas del rocío con esto quiero decir que para ser un río más caudaloso han de aprovecharse toda adhesión de agua esto en la vida es como cada una de las ofertas que se te presentan sugiero no desdeñar ni dejar pasar estas posibles adhesiones y asimismo no perderlos ya retenidos pues es mejor incrementar lo ya logrado esto sin perder lo ganado y en la medida de lo posible aumentar lo deseado es decir concretar en un océano de posibilidades las pequeñas gotas de la propia ilusión 132 clasificando existen obras de arte y obras maestras del arte a lo que sin duda hay que saber las características de cada una 133 alimentar al cuerpo es bueno pero es inútil si no se considera al espíritu pues este es el vehículo del alma así entonces de qué sirve un cuerpo sin alma 134 si la la ciencia y la moral son esclavizadoras el arte es libertario 135 el arte es una idea que se materializa 136 el arte es un intento de la expresión humana por encontrar en lo recreado la repetición del goce de la experiencia que lo produce 137 toda actividad humana inicia como ciencia y termina como arte 137 138 si no culmina en un arte toda acción humana es estéril décimo sobre la pintura 139 el arte de la pintura por mucho que se parezca a la realidad no deja de ser una fantasía de esta 140 la pintura es un ser de señas específicas sus particulares son las formas geométricas y se reviste con el color 141 la pintura es un lenguaje como el inglés el francés la música o las matemáticas algunos pronuncian dificultosamente algunas palabras otros pueden traducir enciclopedias completas 142 la práctica sin teoría es como meterse al mar sin saber nadar 143 en pintura el que copia incesantemente no llegar a ser un real artista pues si copias limitas tu capacidad creativa 144 como en el hombre que gatea camina y corre así en el arte primero se copia después se traduce y después se recrea 145 alimentación vestido y refugio no llenan el espíritu para ello es necesario el arte 146 copiar en ajena el desarrollo deductivo del cerebro y el pintar constantemente a partir de una foto es una carencia tanto creativa como racional lo mejor es pintar desde tu propio interno deduciendo y razonando la naturaleza interna de cada objeto para ello ya no es necesario fijarse en la técnica sino en el concepto o mensaje que se quiere transmitir 147 toda abstracción es parte de un realismo 148 el arte de la pintura consiste en dominar muchas ciencias 149 el cómo se define el acabado de una obra ya no es importante ya que hay miles de ismos diferentes ya usados el verdadero artista pintor de la actualidad debe estudiar la anatomía como un médico la perspectiva como un ingeniero y el color como un físico debe estudiar la historia como un antropólogo la creación como un psicólogo y el mensaje como un filósofo debe ser un científico emitiendo sus ideas como un sabio debe ser un idealista trabajando como esclavo pero lo más importante es el mensaje que emite para quien lo emite y la intención con que lo emite si quiere representar a un objeto debe transformarse en el objeto ser el objeto manifestar el objeto como sí mismo dentro de un ambiente coherente que le dé razón de ser debe ser un psicólogo hablando el lenguaje de la pintura claro que todos somos grandes artistas de la pintura todos hablamos algo de ese lenguaje pero a algunos les da pereza practicarlo esos son los que no nacieron para pintar 150 el color reafirma la emoción e intención de la idea 151 cuando viajes escucha este consejo no pierdas el tiempo pintando algo invierte el tiempo en hacer consciente lo que ves y cuando regreses reinterpretas lo vivido el pintar algo te concentra en un solo tema tiempo espacio eso sería nocivo para tu visita quisiera decir que aunque la mente olvida mucho es porque mucho asimilado por favor no voltees a tu libreta de apuntes mete todo lo más que puedas a tu mente cuando regreses a tu estudio lo reafirma sobre tus cuadros 152 pintar no sólo es poner colores sobre un lienzo pintar es plasmar tu espíritu en el mundo material 153 el desarrollo temprano de las habilidades equivale a una herramienta invaluable que se va mejorando con la práctica hasta alcanzar la excelencia de la producción por medio de la disciplina en la experiencia y continuidad de los procesos creativos 154 hacer una representación de nuestro pensamiento es prostituir nuestras ideas pues exhibiéndolas al espectador le despojamos de su castidad intelectual para ofrecerlas al mejor postor 155 cada ser tiene los mismos defectos y las mismas virtudes pero ecualizadas de diferente manera 156 el proceso creativo proviene de una constante práctica de un constante estudio de análisis de reflexión y de una expresión deducida de la experiencia como desarrollo del pensamiento 157 para aristóteles la belleza radica en la utilidad para kant la belleza radica en la proporción para hegel la belleza radica en el ideal para mí la belleza radica en el recuerdo de lo placentero para mí la belleza radica en la emoción que despierte el objeto 158 el rencor y el odio ni de chistes son buenos décimo primero sobre los artistas 159 por el equivoco de llamar al arte creación los artistas se engañan tratando de elevarse a la categoría de dioses dando como resultado el único rol que pueden alcanzar uno similar al de dedalo que en su inicia intención de alcanzar al sol terminó cayendo del cielo 160 existen dos tipos de artistas el creador y el intérprete invariablemente el segundo siempre depende del primero 161 un artista es aquel que es capaz de formar flores con el desperdicio 162 para un artista todas las experiencias son útiles pues siempre encontrará en ellas un motivo de inspiración 163 si las musas inspiran a los hombres también deben ser ellas las que lo martirizan pues nada tan complejo como el anhelo de lo que se desea mientras se concreta lo que se puede 164 la moda de copiar fotografías ha fomentado que muchos se consideran grandes artistas sin darse cuenta que terminan actuando como loros amaestrados 165 muchos se hacen llamar artistas sin siquiera saber que es el arte 166 sugiero tengas discreción en tu actividad política pues al que mucho se hace notar lo consideran un adversario y esto es que a los oponentes siempre se busca acabar con ellos 167 el maestro pintor no realiza copias más que como una referencia de aprendizaje en su juventud 168 sólo la educación impartida con ética social fortalecerá el espíritu humano 169 el artista está supeditado al impulso de la armonía personal y por ende a la armonía colectiva 170 si eres un artista debieses estar recreando al mundo 171 la juventud es periodo de gozo época de un extasiante despertar de la conciencia hacia la propia existencia por ello nada tan peligroso como sembrar en ella la semilla de la ignorancia y la arrogancia que le llevan por caminos no propicios evitar este yugo es prioridad de cualquier individuo pueblo o nación 172 cuando el fruto en primavera no se cultiva en otoño se pudre 173 para qué se quiere ser artista si no es para entender el amor no veo para qué décimo segundo sobre las obras 174 una obra para su conservación depende de la interpretación del espectador pues el autor seguramente la relegará al olvido en pro de su siguiente creación 175 las obras son el resultado de la meditación en base a la experiencia 176 quien tiene el crédito de una obra la respuesta está en esta reflexión si observamos la torre eiffel sabemos quién hizo el diseño y aunque participaron muchos en su construcción se le atribuye a uno si vemos la muralla china sabemos quién la mandó a construir pero no quienes fueron los miles que la hicieron así es con muchas cosas porque a pesar de que el colectivo tenga la fuerza motriz la chispa de la ignición procede de sólo uno es cierto que posiblemente ese uno no pueda llevar a cabo el trabajo individualmente pero es más fácil que él sólo lo logre a que todo el colectivo germine en una sola idea unificadora ya que por naturaleza cada uno tendrá un punto de vista distinto todos poseen un ego que los impulsan a descollar en intereses distintos que los lleva a la separación de conceptos y por ende a disgregarlos como fuerza creadora entonces el crédito es para el inventor de la idea que sea capaz de distinguirse por su capacidad de unificación de todo aquello que intervenga en la realización de la dicha obra 177 los grandes museos están hechos gracias a aquellos acumuladores que muchas veces sus contemporáneos desprecian por eso mismo por ser acumuladores 178 que empiecen a llorar aquellos que crean que sus obras perdurarán por siempre 179 en un detalle de la obra se puede apreciar la totalidad de la creación 180 la pasión es metáfora en el pensamiento el sexo es acción en el cuerpo y el amor es anhelo en el espíritu 181 si hay cosas que es imposible cambiar para ellas sólo aceptación y aprendizaje si hay cosas que puedo resolver para ellas prudencia y valor 182 las necesidades reales de un pueblo lleva imperiosamente a fortalecer por todos los medios la educación de las masas no sólo es la autonomía de acción también es la sana libertad del pensamiento 183 existen diversos tipos de dificultades las que no podemos resolver como terremotos huracanes y fenómenos fuera de nuestro control en ellos hay que controlar el pánico en pro de la vida tanto personal como ajena las que dependen de otras personas y nos es difícil confrontar en ellas muestra respeto e intento de ser útil las que dependen de tu acción en ellas procura la veracidad la sabiduría y la bondad décimo tercero miscelánea 184 relájate y disfruta la vida 185 sonríele a la vida no te compliques lo que venga siempre es mejor que nada y como el nada no existe siempre es bueno lo que venga 186 la educación nos hace más sabios más libres más buenos y más humanos 187 bueno ahora promover la tranquilidad que una mente en paz resuelve cualquier problema 189 no me molesta esperar me encabrona que no llegues jajaja 190 cuando alguien me dice que no me apene le contesto con toda dignidad yo en lo personal prefiero abaginarme 191 alguien me preguntó que tenía que hacer para vender su obra y esto le conteste primero conocerte a ti mismo segundo encontrar tu muy particular estilo de pintar tercero hacer obra creativa y original cuarto hacer relaciones públicas quinto no sentirte picasso sexto producir buena obra séptimo armonizar a tu familia con tus objetivos octavo no desesperarse noveno no fincar falsas expectativas décimo el dinero es redondo para que vaya de un lado a otro el hacer obras maestras del arte no tiene precio y sólo lo hacen los verdaderos artistas si tú eres uno de ellos que no te preocupe el venderlas velázquez el pintor español para poder obtener la cruz de santiago tuvo que certificar con testigos que nunca se rebajó a vender un cuadro con la cruz en su poder tenía asegurado el apoyo del rey que es más importante el título o la fortuna buda pensó que cuando se dedicó a hacer una zeta era muy difícil mantener la vida entonces descubrió que el equilibrio era el punto correcto el tao dice lo que está en equilibrio no se mueve y es cierto la no acción a veces logra más que la fuerza el rey salomón decía que todo en este mundo era vanidad entonces para qué quieres vender tu propio interno porque toda obra proviene del interno dicen que la prostitución en el arte es cuando sales a la calle a vender tu obra por unas monedas no es así la prostitución en el arte es cuando tú lo sacas de tu mente y exhibes desnudas a tus propias ideas y sentimientos si ya estás de acuerdo en poner a la venta al mejor postor tu alma cambia de profesión porque el arte es muy celoso y quiere que sus amantes los artistas lleven vidas muy singulares nuevamente si tú eres uno de ellos no te preocupes por el costo o la venta preocúpate por hacerlo con conciencia ética y sobre todo pensando en un bienestar universal la biblia dice si los pájaros no cultivan los granos que comen y diariamente dios los alimenta cuanto más ha de darle a su hijo predilecto el humano espero esto te sirva si eres artista en pro de una cadena evolutiva del arte universal si haces copias y quieres venderlas cualquier persona es un cliente y tú un vendedor dale al cliente lo que pida y él te pagará a lo que está acostumbrado hay quien se acostumbra a comprar pósters de papel y hay quien gasta millones de dólares en una sola pintura 192 todos nos quejamos del tráfico que nos toca hasta que nos llega el turno de ser el que lo provoca en el tráfico ni karma ni nirvana mejor en la cama y con tu hermana 193 entre más aprendes sobre un tema en particular es más difícil hablar de ello con cualquiera entre más solo estás más te refugias en el saber cayendo en un círculo vicioso de aislamiento subsidiado por el apetito del conocimiento en detrimento de su expansión esto es un absurdo del saber pues de nada sirve conocer la historia de la humanidad si nadie quiere escucharla 194 porque le asombra a los escépticos la vida extraterrestre acaso la tierra no está dentro del cosmos basta imaginar que estamos fuera del planeta y voltear a verlo para ratificar que si la vida es posible aquí también es posible en otros lados 195 de tantas tonterías que he hablado apenas estoy aprendiendo a callar 196 fábula del tren y sus furgones un ferrocarril formado por una máquina de vapor dos furgones de carga y tres vagones de pasajeros transitaban por una larga pendiente de una sierra montañosa después de mucho andar la máquina le dijo a los furgones ustedes llevan mucho carbón y a mí se me está agotando ustedes llevan mucho y podrían darme un poco los furgones contestaron no podemos darte porque entonces nos quedaríamos medio llenos la máquina pensó bueno espero poder alcanzar mi destino con lo que yo traigo después de haber andado muchos kilómetros la máquina volvió a decirles a los furgones por favor necesito carbón pues de otra manera los pasajeros no podrán llegar a tiempo los furgones le contestaron no hemos de darte pues si te damos el carbón ya no estaríamos cumpliendo nuestro cometido que es cargar el carbón la máquina se desilusionó mucho y pensó estos furgones son envidiosos pues dar un poco de su carga a ellos no les haría daño y a todos nos ayudaría mucho con el carbón que tengo y la mucha carga que llevo no llegaría a la estación entonces después de salir de un túnel encontró un descanso en las vías paró en él desenganchó a los furgones de carga y prosiguió su camino seguro de que aligerando la carga podría llevar a los pasajeros hasta la estación sanos y salvos antes de alejarse la máquina le dijo a los furgones ustedes no han querido cooperar conmigo los dejo porque de otra manera no llegaría nadie espero que el próximo tren los recoja y puedan compartir con él su preciada carga los furgones al ver que se había alejado mucho se dieron cuenta de su error y pensaron mejor hubiera sido darle un poco y continuar juntos que quedarnos varados y repletos del carbón que por sí solo es inútil moraleja cuando un grupo comparte sus bienes todos se benefician pero si la envidia se posesiona de algunos irremediablemente pierden la ayuda es un lazo de bienestar y de unión entre los seres de buena voluntad 197 fábula del perico parlanchín había un perico muy hábil para hablar tenía mucha inteligencia y charlaba de todos los temas su dueño lo llevó a la feria a un concurso de animales donde un mono hacía malabares un perro se hacía el muertito y un pez saltaba fuera del agua el perico le dijo al mono si también sonrieras mientras haces tu truco tendrías mejores posibilidades de ganar el mono le contestó cállate no ves que me desconcentras el perico prosiguió su camino y le dijo al perro si también levantarás la patita para saludar al público tendrías mejores posibilidades de ganar el perro le contestó cállate eso está fuera de lugar no ves que me hago el muerto por último fue a ver a pez y le dijo si saltarás de la pecera al río serias libre el pez le contestó cállate acaso no sabes que mi amo es muy rencoroso y que si escapará él conseguiría otro para que ocupara mi lugar entonces el perico fue a ver a su dueño y le contó lo sucedido el dueño le dijo cállate tú no digas nada pues muchos se ofenden si les hablas de cosas que no entienden el perico se sintió decepcionado y guardó un profundo silencio terminada la feria llegó el momento del concurso cada uno de los animales hizo su truco y al abrió el pico no dijo una sola palabra no volvió a hablar moraleja cuando hablamos debemos entender primero con quién estamos y después decir lo apropiado aquel que no habla pierde la oportunidad de ser entendido pero también gana el no ser reprochado 198 si no es para ser feliz para que estás vivo 199 sonríele a la vida pero carcajeate con la muerte 200 somos lo que somos todo hombre o mujer antes de ser una personalidad como juan x o guadalupe y es antes un ser humano y aún antes es un animal a lo cual hay que dilucidar correctamente sobre su interrelación es un animal que actúa en base a sus instintos y necesidades como cualquier otro al que hay que mantener con vida y por ende acumular riqueza para sustentarlo es un ser humano porque tiene la oportunidad de meditar sobre sus acciones y es capaz de transformar su entorno en base al requerimiento de sus satisfactores es juan x porque se ha creado una personalidad con libertades y obligaciones que le permiten convivir con sus semejantes es un cristo porque alberga la energía creadora del cosmos que lo permea y le permite tener conciencia de su raza integrada dentro de la creación por eso el individuo es lo que es y cada uno de nosotros somos lo que somos somos en conjunto lo que se llama dios esperamos que sea de su agrado julio ferrara les desea lo mejor